Piden pan y no les dan Y les rebalsan Soy disco, disco music Disco pares, disco clubes En el aire, en las nubes Disco, 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 disco Ay, qué mambo, hay todo un cambio Ahora el rock vendió el stock Y nuestra canción salió al balcón Hasta cuándo será este encantador Solo rock Rock, rock, rock Rock nacional En el canal En las radios En los estadios Rock, rock nacional 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 Rock, rock Regardless Gracias.